si quizás en las últimas horas has visto un logo como estos y realmente no sabes de qué se trata pues bueno vengo a comentarte que se trata la aplicación de threads y justamente porque está causando tanto revuelo cuáles son sus implicaciones dentro de las plataformas sociales o dentro de las redes sociales así que amigos esto es TC Autotecno como te dije la aplicación se llama threads y a ver seguramente abriste facebook abriste bueno cualquier red social y te encontraste con miles de memes de la nueva aplicación que justamente está supuestamente de moda y luego te preguntaste qué carajos es este logo porque ni siquiera sabías cómo se llamaba pues bueno se llama threads y es una aplicación de meta aunque técnicamente se está promocionando como que es una aplicación de instagram y también te estarás preguntando para qué sirve pues bueno es una nueva aplicación que busca competir justamente con twitter pero con unas pequeñas diferencias empezando porque es la compañera justamente de instagram y no puedes iniciar sesión en threads a menos que tengas una cuenta con instagram así que anota ese dato y esta nueva aplicación de instagram cuenta con una ventaja considerable al estar respaldada por recursos de meta y la enorme base de usuarios que cuenta esta plataforma ya que cuenta con más de 2 mil millones de usuarios activos mensualmente en todo el mundo por lo cual está muy bien respaldada esta nueva aplicación ahora bien vale la pena descargar y usar esta aplicación o al igual que otros intentos como por ejemplo voodoo sky u otras parecidas y simplemente se volvieron como una simple tendencia ya después nadie las va a usar pues bueno vamos a ver básicamente lo que te ofrece la aplicación de threads de instagram es simplemente ser una aplicación de micro blogging que significa publicar mensajes cortos un máximo por ahí de 500 caracteres por thread que es como se llama como tal la publicación cuando tú tuiteas técnicamente haces una publicación pues bueno aquí a las publicaciones se les llama thread sin embargo también pueden estar acompañadas por contenido multimedia y fue desarrollada por el equipo de meta pero no sólo eso también busca potenciar su marca base o sea instagram por eso justamente no puedes tenerla si no tienes una cuenta de instagram pero bueno entonces es sigo a la twitter o es más parecida a una red social diferente pues bueno tiene sus pequeñas variaciones como tal como por ejemplo que tu nombre de usuario tiene que ser el mismo que es en threads y en instagram por lo cual si tu nombre de usuario en instagram este sea autotecno en threads va a ser el mismo nombre de usuario además de que puedes importar directamente la lista de personas a las que seguías en la red social anterior y seguirlas aquí justamente sin tener que buscar una por una también los usuarios verificados recibirán esta marca en la nueva aplicación sin tener que ganárselo simplemente si ya lo tenías en instagram pues los vas a tener en esta aplicación ahora para qué sirve como vimos lo que threads ofrece son herramientas bastante similares a twitter en términos de funcionalidad entonces los usuarios pueden publicar mensajes basados en texto en un canal desplegable donde pueden interactuar con las personas que le siguen y a las que ellos siguen además también se pueden compartir fotos y vídeos dentro de la aplicación sin embargo también presenta algunas diferencias con respecto a su competencia por ejemplo actualmente no admite la función de mensajería directa aunque la compañía ha manifestado que está abierta a agregar nuevas funciones en el futuro sin embargo no las tiene esta distinción muestra que tres la nueva aplicación de instagram es una aplicación centrada en una experiencia específica para las conversaciones públicas mientras que twitter proporciona un conjunto más amplio de características incluyendo la capacidad de comunicarse de forma privada a través de mensajes directos ordenar tema por hashtags y mostrar sus tendencias pues tres no el lanzamiento de esta nueva herramienta intensifica la rivalidad entre justamente mark zuckerberg el dueño de meta y elon musk que es el nuevo dueño de twitter recordemos que elon musk adquirió twitter el año pasado ahora mosk justamente ha modificado el algoritmo y otras funciones de twitter y recientemente estableció límites temporales para el número de tweets que se pueden leer en la aplicación lo que generó justamente controversia y ha generado simpatía en búsqueda de nuevas opciones y ahí es donde entra mark zuckerberg con esta nueva opción que podríamos decir que es la competencia directa de twitter ahora en un mensaje publicado en la cuenta zuckerberg expresó que debería existir una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de usuarios twitter ha tenido la oportunidad de hacerlo pero no lo ha logrado y ahí es donde entra él a esperar que sí lo pueda lograr ahora hablemos de lo malo de esta nueva aplicación y es que justamente si eres una de esas personas que te encanta probar todo lo nuevo de las redes sociales que salen al mercado es posible que a estas alturas ya te hayas creado hasta una cuenta de shares o hasta ahora estás mirando de qué trata esta cuenta pues bueno lo que pasa con esta aplicación o esta nueva red social y que no había dejado demasiado claro pero algunos usuarios han descubierto es que al momento en el que te has creado una cuenta con ella o sea con threads ya no podrás borrarla a no ser que elimines también tu cuenta de instagram por lo cual una vez creada no se puede eliminar ahora la idea de que la cuenta de instagram nos sirviera también para entrar a una red social en el principio pues parecía interesante y es que pues era práctico también ya que no teníamos la necesidad de registrarnos en otro sitio más y crear una nueva contraseña sino que con una misma cuenta podríamos estar en dos plataformas de red social sin embargo pues no se había planteado la posibilidad de que en algún momento podríamos pensar en borrar la cuenta de threads así como por ejemplo una cuenta de facebook o una cuenta de instagram que se puede borrar una cuenta de twitter y ahí es donde nos encontramos con el problema al ser una sola cuenta en el momento en que borremos no podremos entrar en ninguna de las dos redes sociales si quieres borrar threads tienes que borrar instagram si quieres borrar instagram se borra threads así que lo único que puedes hacer es desactivar tu perfil de threads pero siempre teniendo en cuenta que va a seguir estando ahí si quieres eliminarlo totalmente la única forma de hacerlo es eliminando también tu cuenta de instagram por lo tanto en el caso de que quieras seguir compartiendo fotos y vídeos en la popular app pero no quieras usar el clon de twitter o sea threads te encontrarás con un problema y es que no la puedes eliminar esto se ha convertido en un problema importante para muchos usuarios que ahora incluso dudan en si merece la pena o no probar la nueva aplicación aunque realmente pues para gente que no sea tan famosa o que realmente no la necesite simplemente desinstalar la aplicación y ya pero no es tan fácil que digamos ya que va a seguir existiendo entonces dime tú si crees que vale la pena crear una cuenta de threads y qué te parece esta nueva aplicación si crees que realmente vale la pena como una plataforma de red social y si crees que realmente le va a ser la competencia a twitter yo sin embargo me despido espero les haya gustado recuerden que les dejaré otros dos vídeos por si desean y quieren ir a verlos saludos los quiero cuídense y bendiciones nos vemos la próxima